Soy Yann Morin, comisaria de la exposición que presentamos en la Fundación Canal, L'Artig, el cazador de instantes felices. Esta exposición nos permite, nos invita a adentrarnos en una franja, a una vertiente de la obra de L'Artig muy poca conocida y son sus fotografías a color. L'Artig, uno de los fotógrafos más fascinantes del siglo XX, ha sido consagrado, reconocido por su trabajo en blanco y negro y poco conocemos de sus fotografías a color, aunque responden a un tercio del archivo total de L'Artig, que consta de 118.000 fotografías. Esta exposición se construye en tres tiempos, tres periodos, que nos acompañarán a lo largo de esta visita, entre 1912, cuando empezaron sus primeros otocromos, hasta más o menos el momento en el que va a fallecer, en 1986. Son casi 70 años de trabajo a través de los fotocromos, de los años 10-20, luego el periodo de la postguerra, de los años 50-60. Y terminaremos con el último capítulo, en los años 70, en el que veremos cómo L'Artig tiene una gran influencia de la fotografía americana, en particular de la street photography. Antes de empezar a entrar en la exposición, me parece importante situar el personaje de Jacques-Henri L'Artig. Nace en 1894 en el seno de una familia parisina bastante bien situada a nivel social. El padre de L'Artig, fascinado por los grandes avances tecnológicos y que lega esta pasión a su propio hijo, es la octava fortuna de Francia. L'Artig tiene una preocupación, el tiempo. El tiempo que hace, que apuntara siempre en sus cuadernos y sus guayos, el tiempo que pasa y el tiempo, como lo diera él, que lo estropea todo. De ahí, esta pulsión, esta obsesión por capturar estos momentos felices, estos momentos que vive con su familia, y aquí lo vamos a ver en esta sección de los fotocromos, y conserva estos momentos para poder volver a ellos. L'Artig es alguien curioso, L'Artig es alguien impaciente, L'Artig es alguien que se deja deslumbrar por las bellezas del mundo y las quiere capturar y conservar todas. Empezaron sus primeras fotografías a blanco y negro en 1902-1904, cuando su padre le regala su primera cámara de fotografía, pero es en blanco y negro, simplemente porque la técnica del color va a surgir más tarde. En 1907, los hermanos Lumière inventan el proceso a color, los fotocromos. L'Artig se fascina por la fotografía en color. Para él, la vida y el color son íntimamente ligados y en esta perspectiva de siempre querer restituir estos momentos en su totalidad, como lo dirá él, el color es el protagonista de sus imágenes. 1912, 16 de febrero, hace su primera otocromo. Su primer otocromo es redoblado de una otra revolución óptica, que es el esteroscópico. En esta primera sala mostramos 10 de las 86 placas que aún conserva la donación L'Artig en París. Entre 1912 y 1928, L'Artig se va a divertir muchísimo con este medio. Los otocromos son muy interesantes, no nos olvidemos que L'Artig es un artista antes de todo, es un artista prolífico, es un artista que se interesa por todo. Pero hay tres vertientes en su obra plástica, es pintor, es escritor, es fotógrafo. Yo creo que la dimensión del color aparece en la obra de L'Artig, L'Artig fotógrafo, desde la pintura. Estos otocromos se parecen a pequeños paisajes pictóricos luminosos, pequeñas miniaturas del que la textura casi pontiguista, casi impresionista, recuerda mucho a la pintura de finales del siglo XIX. Los tiempos de pausa, que son de varios segundos, no permiten a L'Artig acceder a lo que le interesa, es capturar la celeridad, capturar el instante en su movimiento. L'Artig va a ordenar a partir de los años 70 su archivo fotográfico, L'Artig tendrá entonces 76 años y su preocupación del legado le llevará a poner orden en sus fotografías. Y presentamos en la exposición una selección de páginas de álbum. Fueron 129 álbumes, de cada 100 páginas cada uno. Y aquí vemos esta correspondencia entre la fotografía original y la fotografía que L'Artig ha copiado a partir de los años 70. Y vemos de qué manera inclina y recorta e invierte la fotografía para dar la sensación de movimiento, cuando la técnica del otocromo no le permitía efectivamente tomar instantáneas. Todas las fotografías son posadas. Le pasará algo a L'Artig, que yo creo que fue el motor de toda su trayectoria como artista. Y es una gran frustración. Los colores de los otocromos no se mantienen. Al cabo de 15 días empiezan a rebajar de intensidad. El proceso es fastidioso. No es exactamente lo que L'Artig quisiera hacer, es abrazar la realidad en su totalidad, restituirle con todos sus sentidos. Y aquí está la debilidad del medio, estas condiciones difíciles para tomar las fotografías que quiere, le hace abandonar. Entonces, la fotografía otocromo para dedicarse a su primer amor, su primera vocación, que es la pintura. Si seguimos nuestro recorrido en esta exposición, nos adentramos en un lugar privilegiado, titulado El color como laboratorio de creación. Aquí realmente vemos de qué manera L'Artig abarca el color desde la dimensión de la experimentación, desde el lugar del estudio, digamos. El caso de L'Artig es atípico en la historia de la fotografía. Pocos fotógrafos han sido capaces de jugar a la vez con la fotografía en blanco y negro, y a la vez con la fotografía en color, y particularmente en Europa. Presentamos por primera vez a nivel internacional unos dibujos originales de L'Artig que tenemos aquí y que datan de los años 1916-1918. Y que son estudios, estudios que muestran diseños posibles para hacer telas, para hacer cojines, y que dejan entrever que realmente la preocupación del uso de L'Artig va más allá del simple capturar el momento feliz. L'Artig es conocido como el pintor y el fotógrafo de las flores. Ha hecho muchos arreglos, ha trabajado mucho este motivo, y lo ha utilizado también mucho para crear e inventar pequeñas muestras de juxtaposición de color, de ritmos, de musicalidad. Realmente, L'Artig entra en el color desde su ángulo de sus propias especificidades. Es un lenguaje en sí. Todos los experimentos que descubrimos en este pequeño laboratorio, y yo creo que es un privilegio tener acceso a esta documentación, no son ninguna casualidad. L'Artig entró en la Académie Julien en 1915 para estudiar arte, como otros artistas lo han podido hacer, Matisse, Fernand Léger, Bérenice Abot, Calder, que todos estos grandes artistas del siglo XX han estudiado en esta Academia. Estos experimentos que vemos aquí han acompañado a L'Artig a lo largo de su vida. Me gusta muchísimo esta fotografía que tenemos aquí, que es una fotografía abstracta en su esplendor. Es un detalle de unos carteles que han sido arrancados en las calles de París y que L'Artig va a utilizar para generar y crear un tejido para un folar de la Maison Carvel, por ejemplo. A partir de 1936, Kodakrom en Estados Unidos, ACFA en Alemania, van a propulsar la fotografía a color en una nueva era y empezará la era moderna de la fotografía a color. Un momento de fascinación para L'Artig, evidentemente, quien verá aquí una nueva oportunidad para empezar de nuevo con esta fotografía a color, del que el uso es muchísimo más fácil. Ya no se utilizan las placas de cristal, son soportes flexibles. Los colores, como lo veis aquí, son colores muchísimo más intensos. Y finalmente, participar de este gran torbellino en el que L'Artig se va a dejar envolver. La masa cultural se acapara a este nuevo medio, campañas de publicidad a color, de moda, el cinema también, la prensa ilustrada. Es un gran boom del que L'Artig no será solamente testigo, sino que actor también. Hay que tomar en cuenta un factor muy importante. L'Artig, hasta una cierta época, podía disfrutar de la vida, captar los momentos felices, pero en algún momento ha tenido que trabajar. No podemos identificar todos los trabajos que tenemos aquí. Por ejemplo, esta imagen, que es una imagen magnífica, emblemática de la exposición, donde vemos una florette teniendo su pícnic en 1965 en Meurgev, en los altos franceses. No sabemos muy bien si se trata de una publicidad, podría ser para la marca de coches Citroën, o simplemente un reportaje sobre las vacaciones ideales de los franceses. Lo que sí sabemos es que esta fotografía no es una simple casualidad. Esta fotografía hace parte de una secuencia de más de 100 imágenes que ha tomado en estos días en los Alpes. Esta etapa de los años 50-60 es muy importante profesionalmente para L'Artig y también para su reconocimiento y su visibilidad. Aunque L'Artig se lo pasa muy bien y juega con la fotografía en color, el color que es chispa, es swing, es jazz, es música, y lo utiliza de esta manera. L'Artig accede a tener un reconocimiento nacional gracias a todas estas publicaciones y estos reportajes que le llevará muchas veces al sur de Francia, en la Costa Azul, a encontrarse con Picasso, a encontrarse con Cocteau, con Picabia, con Van Dongen y todos estos grandes artistas que va a fotografiar a lo largo de su vida. Pero también es el principio de unos cuantos viajes que le llevará a Estados Unidos con su joven esposa Floret Ormea que le va a acompañar hasta el final de su vida y que va a ser muy importante también para él porque va a contribuir a ordenar sus archivos. En 1963, Charles Rado, representante de la agencia RAFO basada en Nueva York, él mismo que había propulsado y propuesto a Robert Duano hacer este famoso reportaje sobre Palm Springs en color que se mostró en la Fundación Canal hace unos años, mostrará las fotografías de L'Artig a un personaje muy importante, al conservador de fotografía del MoMA, Museum of Modern Art de New York, quien, deslumbrado por tal belleza y tal densidad de obra, le propondrá hacer una exposición en 1963 y terminará de consagrar a nivel internacional la obra de este fotógrafo que siempre se proclamó ser un fotógrafo amateur y que acabó siendo un gran esfinge de la historia de la fotografía. Nuestro recorrido nos lleva a la última etapa de L'Artig en color, estamos en los años 70 y vemos de qué manera el lenguaje visual de L'Artig se verá modificado bajo la influencia de la street photography tras estos números viajes que va a efectuar en los años 60 en Estados Unidos. Pero hay algo más, hay una confluencia de varios elementos, este es uno. El segundo es, vemos de qué manera L'Artig va a reinterpretar las imágenes que ha podido realizar a principios del siglo XX con las mismas temáticas, los mismos encuadres, mismas composiciones incluso, y yo creo que aquí, en este momento, reajusta algo, una frustración, un impedimiento que la técnica de entonces no le podía permitir, que era simplemente tener movimiento, espacio y color. Y aquí los tiene. A la víspera de terminar su vida, L'Artig nos demuestra hasta qué punto es capaz reinventarse. L'Artig nos demuestra hasta qué punto es capaz de hacer. L'Artig nos demuestra hasta qué punto es capaz de hacer. L'Artig nos demuestra hasta qué punto es capaz de hacer.